Antes de empezar una cosa que he recomendado a algunos y que voy a insistir estamos en la segunda semana de tres para tener un juego yo os estoy contando cómo hacer cosas programó aquí para que veáis ideas y la idea fundamental es que lo que veis aquí os de ideas para hacer lo que vosotros queráis no para que lo hagáis igual sino para que veis cómo toco un call para que haga una cosa veis cómo hago un bucle de una manera luego lo hago de otra como uso puntero nula al final como uso un contador como vais viendo distintas formas de hacer lo mismo y cómo aproximarse a esas formas para que vosotros hagáis la que a vosotros os interese pero el consejo que ya he dado a varios hoy y que os voy a dar a todos y que es muy importante es que ya estamos casi en tiempo de descuento como estamos casi en tiempo de descuento lo principal que debéis hacer es priorizar que las cosas salgan no que las cosas salgan óptimas no tenéis tiempo para hacer cosas óptimas lo importante es que las cosas funcionen y para que funcionen la mejor aproximación que podéis hacer es implementar cosas que entendéis si ahora ya habéis implementado unas cuantas cosas y habéis entendido cómo funcionan algunas formas de implementar algunos esquemas algunas estructuras tirad de ahí eso ya lo entendéis extenderlo usadlo yo ahora os cuento más cosas os pueden dar ideas pero no os liéis bajo ningún concepto a meter complejidad en el código a partir de ahora si hay algo que para implementarlo os lleva a ir más allá es decir a estoy haciendo algo que está un poco en el límite de lo que ahora mismo soy capaz de hacer y tengo que aprender y desarrollar y depurar y tal mejor descartarlo más vale algo que es menos óptimo pero que domináis y que podéis llevar a cabo que algo que es más óptimo y que os va a tener noche sin dormir para tener un resultado al final potencialmente peor porque aunque sea más óptimo os llevará a implementar menos cosas y eso puede ser peor que tener menos cosas más óptimas que más cosas menos óptimas vale cuidado insisto yo ahora me voy a meter en las camisas de 11 varas que quiera pero con la intención de que veáis ideas y que os sirva para hacer cosas pero no sigáis el ritmo de me voy a meter en camisas de 11 varas yo también sino lo que ahora mismo entendáis y os cuadre bien en vuestros esquemas mentales aprovechadlo y tirar de ello porque lo que importa es que saquéis producto si queda claro vale pues dicho esto volviendo a nuestro nuestro esquema nuestro esquema que está incompleto por cierto porque estaba incompleto a propósito ya que falta aquí un componente que no hemos puesto nos falta el component type que no lo habíamos puesto si no teníamos component type en el diagrama estaba ahí digamos subliminalmente para que lo descubrierais pero ahora ya está tenemos component type tenemos un manager de entidades de IA que ya sabemos que va con punteros un manager de entidades y ahora queremos plantearnos el tema de las colisiones y las colisiones también es algo susceptible de que hagamos lo mismo que hemos hecho aquí porque no todo es colisionable podemos tener entidades que estén por ahí por ejemplo podemos tener un generador de enemigos que genera enemigos pero no es destruible no se pinta podemos tener un spawn en un juego tipo quake y el spawn ni se destruye ni colisionas con él es un spawn ya está no hay problema podemos tener muchas cosas no colisionables entonces si queremos hacer colisiones es susceptible de que hagamos lo mismo que hemos hecho aquí así es que voy a hacer eso mismo voy a crear directamente un manager de colisionables y el manager de colisionables va a utilizar algo que ya tenemos aquí que es el render el componente de render tiene tamaño en X y tamaño en Y y el componente de posición tiene la X y la Y con eso tengo suficiente para hacer colisiones de tipo bounding box cosa que ya he explicado en años anteriores como hacer colisiones en bounding box y es lo que vamos a hacer ahora pero lo vamos a hacer a partir de una ristra de punteros a entidad como ya tenemos tipo de componente y el tipo de componente en la entidad hay un componente de tipo física tiene su bit ya podemos comprobar quien es de tipo física y decir oye el tipo física lo damos de alta en nuestro vector de punteros así que voy a ir directo al grano tengo este módulo que es el de entidades con IA vale que tiene su componente de punteros y voy a coger todo este código y voy a hacer ras y voy a crearme uno nuevo vale y este va a ser colisionable entity por ejemplo voy a mantener el entity delante y esto va a ser en vez de IA va a ser voy a quitar esto que me moleste vale colision hasta aquí está bastante claro ¿no? tenemos un init que es el colision entity pointer vector entity aquí lo voy a llamar colision que es más corto y en vez de IA que tengo aquí van a ser colision que es como lo he llamado arriba ¿no? colision correcto vale y este código si os fijáis he cambiado eso y ya me vale ¿os habéis dado cuenta de que he tocado solamente los nombres? y los nombres son nombres de etiqueta es decir estoy haciendo lo mismo exactamente igual que en el manager de IA esto tendría que estar diciéndonos aquí directamente es el mismo código debería pensar en que si el mismo código lo uso para IA lo mismo lo uso para física esto mismo me puede valer para todos los managers de arrays de punteros y podría generar un manager de arrays de punteros que directamente gestionase todo aquello que fuera con punteros porque es el mismo código no me ha cambiado nada solo podría cambiar estas direcciones y hacer lo mismo y ya está tal cual bien pues esto si lo reflexionáis así lo pensáis esto es la base de diseñar un motor genérico para juegos porque ahora mismo estamos haciendo las cosas específicas tenemos una estructura y estamos haciendo específico esto es para IA esto es para física esto es para tal lo hacemos específico pero en cuanto encontramos estas cosas que decimos oye estoy haciendo específico pero esto es igual uno que otro lo vamos generalizando si ahora como digo no es cuestión de meterse en camisas de once varas y ponerse a generalizar y hacer cosas de este estilo pero esto es la reflexión adecuada para decir oye yo ahora esto lo generalizo y ya tengo un motor que me vale para hacer distintos tipos de juego porque puedo gestionar componentes con el mismo código y puedo hacer muchos tipos de componente es así como deberíamos ir reflexionando sobre el código bueno ya lo dejo ahí porque no me voy a entretener ni en cambiar los comentarios de momento el get array pues como ahora es collision le pongo collision y ya tengo un get array collision y aquí en vez de ai add collision add y este ai de aquí collision y si os fijáis no tengo que tocar más nada es idéntico he hecho el mismo código para los dos managers copio pego y cambio una etiqueta por otra de hecho es más estas etiquetas que he cambiado como son locales podría haberlas dejado con el nombre del anterior hubiera quedado raro claro porque esto es un manager de colisiones y pondría ai pero las dejo con el nombre del anterior y como son locales no colisionan la una con la otra no son símbolos globales se compilan por separado los dos ficheros los dos pueden tener sus etiquetas locales iguales con lo cual el código idéntico de uno me vale para el otro idénticamente ¿por qué? por una razón muy sencilla porque ambos están gestionando vectores de punteros son agnósticos de lo que gestionan no tienen idea le da igual es añade puntero quita puntero pon punteros a nul son punteros por eso son iguales y eso significa que estoy técnicamente duplicando código de forma innecesaria que lo que tendría que hacer es preguntarme si no puedo hacer un gestor al que yo le diga ahora con este vector de punteros ahora con este otro y simplemente le cambio el vector de punteros y gestiona todos los vectores de punteros de todas las cosas que yo tenga en mi sistema ¿qué haces que hago? a eso básicamente me refiero lo que tú dices es ¿podríamos coger esto y llevarlo a una librería de utilidades? eso es lo que hace un motor un motor de juegos te pone todas estas estructuras y cosas en una librería de modo que tú la usas porque al final todas estas operaciones son genéricas y como es genérico al trabajar con los vectores de punteros lo uso eso es lo que hace por ejemplo C++ con la STL tú tienes una librería que directamente te genera vectores te genera mapas te genera listas enlazadas del tipo que tú quieras y como los tipos la diferencia fundamental ¿vale? hay más diferencias ¿vale? pero la fundamental es el espacio que ocupan yo genero vectores de diferente tamaño y si hago las mismas operaciones en general tengo los mismos resultados con el mismo código aquí pasa igual todos son vectores de punteros pues añadir un puntero un vector de punteros da igual a que apunten ¿vale? por eso los códigos son iguales y por eso os digo también que primero hagáis esta aproximación que yo lo hago específico no lo hago genérico de raíz yo quiero hacer una cosa y la hago he hecho el vector de punteros en la IA y ahora voy a hacer uno en física y me doy cuenta de que es igual pero es ahí donde tenéis que reflexionar y decir ah ahora que estoy haciendo esto y esto no podría hacerlo para todo esa es la forma de ir generalizando no de golpe sino conforme voy viendo que lo necesito bien ahora mismo no me preocupo genero esto sin más ¿vale? y esto será entity physics por ejemplo entity collision que lo he llamado hey le he puesto z80 entity collision punto s vale necesitaré crearme también el punto h punto s conditionable entity vale y entonces veréis que hago con esto collision ya está magnífico dime me estás preguntando la duda y lo he llamado untitled el gestor el manager de cosas sin título dime el punto módulo le sirve para agrupar rutinas ¿vale? es como decir este grupo de rutinas pertenece a un mismo módulo y luego la utilidad que tiene fundamental que yo le vea es que cuando te salen los errores del linker te dice módulo no sé qué y dices ah pues por lo menos sé dónde está la cosa ¿sabes? que el linker tiene la mala manía de que como no tiene nada que ver con el código fuente no sabe de qué código de dónde provienen las cosas entonces el linker te dice error busca por lo menos si me dice el módulo algo sé por dónde van los tiros ¿vale? tiene alguna utilidad más ¿vale? pero yo fundamentalmente lo uso para eso ¿vale? ya tengo esto debería compilar voy a ver si compila por aquello de de que no haya metido gambazos graves y tal como por ejemplo parece que sí ¿no? collision 32 33 que dice que símbolo indefinido vamos a ver dice que esto no está definido porque igual aquí si pongo collision pues no funciona bien lógicamente hoy hoy estoy muy disléxico a la hora de escribir bueno ya tenemos un vector de punteros a colisionables y ahora nos falta que ese vector se llene es decir que eso lo podamos usar desde nuestro manager si volvemos al diagrama yo ahora mismo he creado otro como este de hecho lo voy a copiar y pegar tal cual copio y pego aquí tengo otra barrita de esta le pongo una flechita y lo renombro rápidamente sin entretenerme mucho para no entretener los demás ¿vale? tengo mi entity colisionable igual que los demás y sabemos que esto cuando yo llamo al create de aquí en el manager este es el que tiene que decir oye es de este tipo pues llamo a quien le toca ¿sí? así que eso es lo que vamos a hacer ahora el diagrama viene muy bien para visualmente esas cosas recordarlas rápido estoy en el manager de entidades el entity manager y aquí es el entity manager el de ella y no el otro que tengo la mala manía de venirme a este cuando hago create tengo esto que es exactamente lo que dice oye eres un componente del tipo tal pues llama a la función tal ¿sí? pues si ya he comprobado si soy de AI lo mismo tendré que hacer con si eres algo de física y para las físicas voy a llamar al colisionable esto suena raro podría haberme hecho un tipo colisionable pero bueno para ir más rápido el init lo tendré que llamar ahora aquí llamaré al entity collision add ¿vale? a todo lo que tenga física le añado un colisionable lo meto en el vector de punteros colisionables con eso técnicamente lo estoy inicializando me faltará llamar al init que aquí llamo al init de AI llamaré al init de colisión para que también ponga el vector a nul que es lo que hacen los init ya está ya lo tengo enganchado a mi sistema ya tengo un vector de punteros a colisionables ahora ese vector de punteros a colisionables se lo tengo que dar a un sistema de colisiones que es lo que tendría que hacer ahora para comprobar las colisiones básicamente vamos a hacerlo creamos un sistema de colisiones y para hacer el sistema de colisiones me voy a copiar del sistema de control de AI porque los dos usan un vector de punteros así que vengo aquí entity collision detection system mismamente sys colision vale entonces ahora todos los AI control que hay aquí los llamo colision aquí como veis mi sistema de colisiones yo ya ni siquiera le pasaba como a otros el puntero hl sino que este ya es más inteligente el diesel oye manager dame el puntero hl que yo me lo guardo vale es otra forma para evitarme tener que estar pasando los punteros por fuera bueno pues aquí hago lo mismo con el manager pero el de colision y me guardo el puntero a la raia de entidades que ni siquiera le voy a cambiar el nombre porque es local esto es colision que está en sys vale aquí tengo libre si si sea que me voy a ir moviendo por los datos que tienes en entidades no sería mejor cargarlo en ix puedo cargarlo en ix pero tienes que tener en cuenta un detalle importante estoy usando hl porque yo no me voy a mover de entidad en entidad como hacía antes sino que me muevo de puntero a entidad en puntero a entidad y el puntero a entidad tengo que leer sus dos bytes uno a uno y de ahí saco el puntero a la entidad entonces yo prefiero usar hl para recorrer ese vector ese array porque además en hl voy a ir haciendo inc 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 y hl es del conjunto estándar con lo cual me cuesta menos hacer esas operaciones que con ix que es extendido y lo que lea de ahí se lo meto a ix o a ii o al que necesite que son los que tienen que apuntar a entidades si no tendré también otro problema si las demás funciones yo por convención uso ix o ii o ambos para apuntar a entidades si yo ahora uso ix para apuntar a puntero esa entidad cuando quiera llamar a las otras funciones voy a tener que guardarme el ix sobreescribirlo más complicado ¿vale? de hecho aquí lo ves que voy leyendo con hl y de hecho me encuentro con algo parecido a lo que tenía antes si os fijáis es que el código en parte no tengo ni que tocarlo el código de recorrer el vector de punteros es el mismo porque en ambos recorro un array de punteros y recorrer un array de punteros es lo mismo que recorrer un array de punteros valga la redundancia da igual que los punteros sean a entidades de i que sean a entidades de otra cosa nuevamente esto me está diciendo ¡hey! este código es generalizable los sistemas podrían tener funciones generalizables que usan ellos y no tener que repetir el código se puede perfectamente pero bueno de momento como decía antes me voy a ir a lo concreto he copiado me sirve voy a hacer las transformaciones adecuadas para que esto haga lo que tiene que hacer y claro ahora sí que me encuentro que igual en este sistema parece que sí que sirve pero igual no ¿por qué no? no por esto ¿vale? aquí estoy llamando a la ia ¿vale? le quito esto porque aquí tendría que hacer algo aquí sí que tengo el bueno cojo el siguiente puntero compruebo que no sea null si es null me vuelvo que eso es lo que hago yo siempre porque tengo un vector de punteros lo paso a ix y luego hago algo porque esto no me vale exactamente en el sistema de colisiones ¿qué diferencia tiene el sistema de colisiones con los demás sistemas? sistema de colisiones no va entidad a entidad sino que para cada entidad necesita otra con la que ver si ha colisionado o no va por pares de entidades ¿vale? voy a coger pares de entidades para comparar si sus bounding box se solapan o no bien como eso ya implica un doble bucle ya tengo que ir recorriendo entidades y para cada entidad otras entidades voy a ir paso a paso vamos a ir con los pies de plomo como hemos dicho en otras ocasiones no voy a empezar por hacer todo el trabajo sino vamos a hacer lo más sencillo ¿qué es lo más sencillo? cojo las dos primeras entidades y miro si colisionan solo las dos primeras los dos primeros punteros asumo además que esos dos punteros no van a ser null se los voy a dar de origen ¿para qué? porque así voy a probar mi sistema con solo dos entidades cuando ya eso funcione voy a ir extendiendo paso a paso ¿vale? así que si asumo que solo tengo dos entidades en mi puntero que ya me han puesto aquí con esto cojo la primera y no hago el check de null la pongo ahí y ahora puedo coger la segunda y la segunda repito operación pero en vez de ponerla en ix la pongo en i ¿vale? cojo una entidad ix cojo otra entidad ii ya tengo mis dos entidades en ix e ii ahora puedo llamar a una función que compruebe colisiones entre ambas ¿vale? y me hago mi función de comprobar colisiones ahora que tengo dos entidades y en vez de hacer el jr loop que tengo aquí abajo como solo voy a hacer con dos de aquí me haré red me falta poner el check collisions los behaviors eran del otro sistema así que todo esto me lo voy a cargar no necesito los behaviors voy a hacerme la función check collisions y la he llamado check collisions y no mola porque tiene que ser con su 6 collision check collisions 6 collision check venga que no la hagamos muy larga red ¿vale? sin que haga nada esto ahora mismo debería de compilar ya y si no compila que es lo más probable que no compile claro pues lo voy corrigiendo lo voy ajustando pero de momento sin que haga nada ahora enganchar el sistema para que llame y aunque comprobación de colisiones no hace nada eso debería funcionar deberíamos poner un breakpoint ver que salta ahí ver que comprueba que no toca nada todo bien vale que nos falla entity s51 entity s51 está llamando al collision init pero no debe de tener el include colision muy bien vale que tenemos ahora en colision 24 algo falla y es que llamamos al entity collision get array hl pero sin tener el manager de colision porque tenemos el de ai que no nos sirve de mucho y ahora compila vale vamos a ver si ejecutamos además de eso porque si ahora mismo ejecuta ya por lo menos sabemos que tenemos algo que no peta y no debería de ejecutar entre otras cosas porque todavía no lo estoy llamando al sistema vale esto funciona aparentemente voy a añadir la llamada al sistema acabo de crear un sistema donde debería en la lista de sistemas donde debería yo de colocar el sistema de colisiones ahí tengo mis sistemas donde debería ir el de colisiones el primero ¿por qué? después del de físicas después del de físicas ¿por qué después del de físicas? porque el primero si has muerto ya no tienes que comprobar lo demás ¿por qué después del de físicas? depende de para qué quieran las colisiones claro todo depende siempre aquí eso es lógico si quieres que los personajes mueras tendrá que ser al principio es una cosa que parece lógica no estoy de acuerdo ¿por qué tendría que ser después después del de físicas? a mí particularmente me parece más lógico que colisiones vaya después de físicas que después de actualizar posiciones también os diré que casi casi que lo ponga donde lo ponga ahora mismo es en los sistemas que tengo relativamente igual por una razón que hemos estado hablando por ejemplo antes y es que la diferencia entre un fotograma y el siguiente es relativamente imperceptible por el usuario si yo compruebo las colisiones el primero cuando no me he movido no van a haber colisiones lógicamente entonces me moveré renderizaré y luego comprobaré colisiones y en ese fotograma habré comprobado colisiones del movimiento anterior después de haber renderizado me vale si lo compruebo aquí justo después de mover estoy haciendo lo mismo y solo tengo que tener en cuenta una salvedad y es que si compruebo colisiones y hay reacción a esas colisiones puede que yo provoque una colisión y haya una reacción antes de ser dibujada imaginaos que yo piso una mina y resulta que me encuentro con que antes de que haya dibujado el personaje pisando la mina ya me ha matado porque no he llegado a dibujar que yo he colisionado con la mina yo lo he movido aquí lo compruebo aquí antes del render y ya he colisionado pero aún no he dibujado para que se vea esa colisión entonces si pongo el sistema de colisiones aquí en este que es el que a mí me parece más lógico lo que tengo que tener en cuenta es que el sistema de colisiones no debería de reaccionar de forma inmediata a las cosas o que las reacciones tengan una animación que dura varios fotogramas o cosas así porque tengo que dibujar las posiciones de los personajes que colisionan para que el usuario llegue a ver esa colisión para que no vea que dos están aquí se están moviendo y justo antes uy ya se han tocado tengo que dibujar que tocan y luego producir la colisión ¿sí? a mí me parece más lógico ahí abajo después de física pero con la salvedad esta ponerlo arriba nos lo da ya hecho por ejemplo pero a mí personalmente no me gusta comprobar las colisiones lo primero de todo cuando el sistema ni se ha movido ni nada como digo ambas valen y cada uno tiene que pensar donde quiere hay otros sistemas más críticos para esto porque es lógico que el input vaya que el input vaya antes del movimiento voy a ponerlo aquí ya tengo syscollision lo voy a poner ahí así es que me voy a mis sistemas que recuerdo mis sistemas los maneja el game manager ¿vale? así que me voy al game manager manager game y el manager game que llama a los sistemas tendrá que hacer un call a syscollision init que esto lo tengo que revisar por si necesita algo ¿vale? antes de llamar y aquí abajo haré un update como digo antes del render después de la física y para poder llamar tengo que tener el sistema incluido sus cabeceras cabeceras que diría que no tengo ahora mismo no estoy muy seguro pero diría que no tengo ningún collision punto h punto s tengo que hacer un collision punto h punto s así que me copio esto y creo un new file así es como lo he llamado y esto vamos in y collision punto h punto s init y update vale técnicamente ya lo tengo todo o quizá no parece que compila veremos si además de compilar ejecuta se admiten apuestas reventará todo el sistema teóricamente no hace nada parece que funciona y ahora la pregunta es ¿se llama? ¿se está llamando al sistema? no he revisado el init antes me he puesto ahí una señal de uy voy a revisar el init y no lo he hecho puedo haberla liado pardísima ¿verdad? de hecho debo haberla liado pardísima lo que pasa es que no se llama si os fijáis este fuera no ese era justo el que no tenía que quitar va manager de entity collision por cierto he llamado entity collision collision arriba y aquí collision al sistema bueno no pasa nada collision system no ha pasado nada gracias a esto ¿vale? es lo que decía antes no le he tenido que pasar nada porque ya lo coge él así que perfecto esto ha funcionado ¿cómo puedo saber si se llama a mi sistema de colisiones y está funcionando bien? decidme con el debugger sí ¿qué hago? ¿pongo un puntero a? no buscamos en qué dirección de memoria está ¿qué? ¿al init o al update? mejor ¿no? vale ¿llamada al update? ¿dónde la busco? en el punto map correcto obj y aquí tengo un game map busco el collision update está aquí 4465 ¿sí? vale pues ahora vamos a ver el 4465 ¿qué nos dice? voy a poner el breakpoint aunque no lo veáis en 4465 y ahora pongo esto para que si lo veáis 4465 ahí se ve más o menos ¿sí? vale bien voy a ejecutar vale f9 y salta el breakpoint ahí tengo mi cargar la dirección de una entidad y veo que hl ¿dónde está apuntando hl? 42.2b ¿no? pues aquí en memoria tendría que ver 42.2b y en 42.2b oh vaya estábamos seguros de que nuestro gestor de entidades iba bien ¿qué vemos en 42.2b? ¿qué vemos? muchos null pointers si si os fijáis aquí pone 42.2b porque este es el puntero al último elemento y aquí es donde empieza el array el puntero al último elemento apunta aquí porque no hay nada en el array puede ser que llamemos al update del sistema no habiendo nada en el array puede ser podría haber pasado que lleguemos hasta el update del sistema sin haber inicializado el array con las entidades podría ser vaya no lo sabemos ¿dónde se llama para inicializar estas entidades? ¿dónde se llama? ¿dónde hemos puesto la llamada? ¿en? voy a volver a poner esto ¿dónde hemos puesto la llamada? ¿quién es el que inicializa cada vez que hay que añadir un puntero a colisiones? ¿quién llama? me habéis dicho que el game manager yo diría que no ¿qué manager es el que llama? el entity manager entity manager es el que llama aquí para añadir colisionables ¿desde qué función lo hace? init new create o get array ¿cuál? no son muchas ¿qué función es la que llama? create es así de sencillo lo hemos puesto antes en el create ¿vale? vamos a revisarlo momentáneamente esto lo voy a dejar aquí aparcado vamos al entity manager create aquí y en este código aquí es donde estamos diciendo oye esta entidad su componente tiene IA si no es cero después de hacer un ANN llamo a añadir entidades si hago un ANN y no es cero con física entonces llamo a física yo lo he dicho así verbalmente y yo diría que me suena raro a vosotros ¿no? ¿no os suena raro? vamos a suponer que me viene una entidad por defecto las entidades por defecto tienen dos componentes render y física ¿no? bien una entidad por defecto en A me cargaría esto tendría render bueno este es IA creo render y física ¿sí? yo haría el ANN con IA que es este bit ¿qué va a quedar en A después de hacer ese ANN? ¿no? porque CMP AI ¿vale? el que tengo ahí abajo es solamente el último bit 4 es 3 1 1 1 1 si hago un ANN con esas dos cosas ¿qué me queda en A? un 0 lo cual quiere decir que al hacer un ANN aquí como es 0 no se llama ¿y qué pasa cuando hago este ANN después de 0 con física? que tengo 0 ¿por qué no llamo nunca aquí? porque el primer ANN se ha cargado el valor y yo estoy haciendo ANN call pero el primer ANN se ha cargado el valor ya está lo he roto no tengo que recuperar ese valor tengo dos opciones opción 1 hacer esto pero no me gusta cuesta mucho quiero una opción 2 que me cueste menos que hacer eso push y pop me cuesta más push 4 pop 3 y estos 5 ¿hay alguna forma de no modificar A? ¿hay alguna forma de no modificar A? ¿hay alguna forma de no modificar A? la A pero es un poco incómoda porque tendríamos que usar test para test necesitaríamos saber el número de bit en cada caso lo podemos hacer si hacemos otras constantes que nos digan el número de bit si es el 0 1 2 3 o el 4 5 6 7 pero no es lo mismo que tener el valor binario ¿cómo puedo hacer esto mismo que tengo aquí pero más rápido? juntando los dos bits y haciendo un único AND ¿y cómo distinguiría entonces? no yo me refiero a tengo que cargar en A el valor del componente y hacerle un AND para hacer el call y cuando haya hecho esto repito con el siguiente tengo que cargar en A el valor del componente pero cargar en A el valor del componente como lo hago a través de IX me cuesta 5 microsegundos ¿cómo puedo hacer que eso me cueste menos? ¿qué otra cosa puedo hacer para volver a cargar el valor de A sin gastar 5 microsegundos gastando menos? ¿no se os ocurre? es espesitos bueno ¿qué tal si hago esto? ¿nos da esto una pista? ¿qué puedo hacer ahora? no me digáis que ahora no sabéis que puedo hacer para no tener que hacer esto otra vez cambiar SMT y X también si no, no me vale esto me cuesta 2 uno para guardarme A en B y otro para volver a meterlo en A en vez de 5 vale esto es una ligera optimización que es potencialmente peligrosa ¿por qué? porque necesito saber si man entity y add toca el registro B porque si este toca el registro B cuando vuelva a hacer esto ya no estoy guardándome el valor del componente estoy guardándome algo random ¿cómo puedo saber si ese toca el registro B? entonces me voy a mirar a ver si lo toca o bien soy cuidadoso y siempre me pongo lo que tocan los registros en las cabeceras para saberlo bien como no quiero hacer esas comprobaciones porque digamos que vamos a ir un poco más rápido para no perder el tiempo voy a poner la versión lenta pero si queremos la versión rápida se hace pero insisto esa tontería que acabo de decir ahora de ah si me lo guardo en B tal os he visto hacer cosas similares y no comprobar si la función que hay en medio a la que se llama toca el registro y luego decís algo falla claro pueden fallar cosas hay que tener mucho cuidado con los efectos laterales en los registros bien ahora esto debería ir vale vamos a volver a compilarlo y estará en el mismo sitio la función donde estaba game map collision update 4468 ha cambiado de sitio 4468 le pongo el breakpoint vale ejecuto salta el breakpoint voy a poner el magnifier mágico para que veáis vale ahora la dirección donde está es 4212 si lo vemos arriba voy a poner aquí 4212 y ahora si vemos algo cuantas entidades hay tres ahora tenemos tres entidades hay tres punteros a entidad y si os fijáis los tres punteros a entidad tienen que tener valores seguidos 40C0 40D1 40E2 las entidades ocupan 17 bytes y son las tres seguidas porque son las tres que metemos o sea que a priori está bien y termina en null y tenemos ahí un 4234 que es esta posición que sería el siguiente donde escribiríamos la siguiente entidad así que ahora sí podemos decir que efectivamente ha funcionado pero ya habéis visto que si yo la primera vez que hago esto digo no peta nada luego funciona que hubiera pasado que después habría seguido escribiendo código y habría acumulado errores cosa que os está pasando en vuestros códigos acumuláis errores y luego llega el momento en que explota y no explota por uno explota por varios y ponerse a buscar cuando hay varios es muy doloroso conclusión es mejor ir despacio y revisar no el código los datos si los datos están bien probablemente el código está haciendo lo que debe si los datos están mal el código no está haciendo lo que debe vale bien como ahora que lo ejecuto y si no es porque le he puesto el breakpoint parece que no iba vale esto de momento va todavía seguimos sin comprobar las colisiones pero ya tenemos algo que por lo menos sabemos que nos da los punteros que debe que nos da